¿Quién dijo que no? ¿Y quién lo dijo? ¡Yo! Tú enrimas un diamante bruto Estaría de lujo y subido Pero te callo diciendo que todavía no la he pulido Creo en el destino y no en las casualidades Soy yo quien subió para ver mi ilusión entre retales Teoremas de tales hacen que la vida sea calculada Calcula cuánto vale el último beso que te dio tu mamá Cuánto darías por lo que querías Cuánto darías por lo que sufrirías Cuando yo escribiría un tema a la alegría Pero renunció y brilló mi agonía Como un diamante en bruto sin pulirse todavía Como si diría En serio no me importa un apoyo a tu cuadrilla Pero a ti si te importa lo que ellos digan Más humildad es lo que hace falta levantarse de sofá Para cederle el paso a la libertad de expresiones No sé yo quien dice más paz y amor Pero no me toquen los cojones Si veo que con once compran condones Duentes déjenle jugar que luego vienen las lamentaciones Soy un diamante en bruto 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 Soy el amante de lujo No soy el brujo que te hechizó desde su alto púlpito Y con su patrilla hizo levantar las manos al público El bruto no tiene truco Soy un diamante en bruto Soy el amante de lujo Soy el brujo que te hechizó desde su alto púlpito Y con su párpito y su levantan las manos al público El grudo, el grudo no tiene truco Mi análisis sin tacto y yo no llego al máximo Por culpa de eso estoy sometido a lo diario Tacho otro día más en mi calendario Entre amigos, rap, poesía y lo rutinario Gracias a eso tengo lo que tengo El suficiente tiempo para demostrarte esto Plagios, sonetos, escritos por comunolimbos Como un olvido llegó tu amor al mío Y se fue gracias a lo que admiro Si me buscáis estaré en el final del infinito Y solo brillaré como un diamante en bruto Si veo que me necesitan los míos Soy un diamante en bruto Soy un diamante en bruto Mi flow, mi flow no tiene truco, es bruto